Las guandas claras, no soy adivino Si me debes la paz, no hay abonos chiquitos Aquí no es la tanda, el business en vivo Con el tiempo medido, no soy asesino Pero no me provoques, debes estar malo No te equivoques, te sale el chamuco No le importa que llores, no le importa que llores Ni te manden flores, con todos tus dolores No le importa que llores, aquí la sufrimos Cocina del guiso, tú eres una rata Pincha tapo y yo, pizza y tapo chicos Para toda mi people, todos bien garreados Con un chingo de brillo, puro vato sencillo Haciéndolo fino, si te pones de chivo Saca ne guchiyo 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 I'm a real trap nigga, you a action Figure globa is a real, five plus, five figure nigga Your whole click is captioned like a fake movie So that way your bitches is talking about that action Giddy up, giddy up, it can trash you She riding me like a horse, giddy up, nasty I'm finishing on the hoe like a naya We always in the way, why the fuck call me playa I don't care if that's your homer, try ya Beat it up, beat it up, but I ain't gonna imply ya You were talking to a motherfucking player Chupa gonna make you do the yoga when the fire Respect when you're talking to Pink Playa We know that you're nothing but a liar And we took your heart out like a Maya Halloween, Michael Myers Air Force One En mi clica como Obama Tengo una dama, a veces dos La mota en la cana Joanie en la cana Pero las datos La quieren contar, pero no la viven Yo lo siento experto, un son como Steven Yo te dejo sin aire como Stevie Jugando play, haciendo plays En el mismo place Confedio Llevando la wave En el mismo place Confedio Llevando la wave Pa' matar a alguien, solo agarro el phone Y si fumo, fumo lo mejor Y si gano me lo gasto hoy A vos que el cuchillo está cabrón Como tu titlan, tu puta está hot Y yo también, que mejor Estoy caliente por vender la droga Y de ti lo sabe donde estoy No me expongo aunque no me veo Y varios culeros quieren ser yo Pero no es tan fácil Pura bebita Vinco de rifa Y fredio Ah Ah No me supo No me supo Tengo que la astrología Que lo siento En el mismo place No me supo Gracias.